El juicio del siglo, así calificado por algunos expertos y por analistas políticos, el caso que se sigue en una corte de los Estados Unidos contra Genaro García Luna, es un asunto inédito que ha tenido un impacto mediático sin precedente en México y en Estados Unidos, por lo que se pone en relieve y lo que en muchas ocasiones nosotros describimos en distintos libros, entre otros el de Escuadrones de la Muerte, en donde hablábamos de cómo escuadrones oficiales o escuadrones contratados por los cárteles intentaban introducir droga y cometer delitos en complicidad y con protección de las autoridades en turno. Es un asunto viejo, es un asunto que todo mundo hablaba de él, pero que nadie se atrevía a denunciarlo o transparentarlo. Hoy todos los medios de comunicación, o una gran parte, difunden el primer testigo que en este caso actúa. Faltan más de 60 testigos, así es de que habrá mucha nota en el futuro, pero lo importante es que los testimonios tengan sustento y que los testimonios tengan pruebas, aunque lo que se expresa en los testimonios pareciera ser coherente con fechas, entregas, sobornos, pero no nos adelantemos a emitir un juicio a priori, no nos adelantemos a condenar a personas, hasta en tanto las pruebas sean suficientes para hacerlo. Pero por transparencia deseamos que este asunto sea un ejemplo para que no vuelva a ocurrir en nuestro país. La complicidad, la connivencia, la protección, el soborno, la corrupción, lamentablemente que se apoderó de nuestro país.